Nuestro paso por el mundo es la forma que tenemos de recordarlo. Es un proceso cada vez de hacernos cada vez más humanos respecto de nuestras limitaciones y de nuestras potencialidades y de las cosas que aún nos falta por hacer. Las conquistas que todavía podemos llevar a cabo. Pasado, presente y futuro.